Yo nunca he visto un bailador Bailando con tanto sabor Mi ritmo tan sensacional Con tanta salsa pa' gozar Cuando le canto Lo que compongo Que se sepa Ay, que se sepa Que soy cancha pero síguelo Ay, que se sepa Que soy cancha pero Cuando tú quieras vacilar Rápidamente te pondré En movimiento sin parar Con mi cantar sensacional Sigan gozando Y vacilando Que se sepa Cubo y Puerto Rico son de un paja para los alas Que el ritmo Que se sepa Ay, que se sepa Mamacita de canto Que este ritmo sabroso Que yo estoy cancha Que se sepa Que se sepa Ay, que se sepa Este ritmo moñoso Lo incluyo yo Con muchos sabores Sabores ruñosos Que se sepa Ay, que se sepa Ven a bailar Pero ven a vacilar Que se sepa tu eras Que se sepa tu eras Mamacita de canto Vamos a vacilar Esto es Pa' que sepa Síguelo Síguelo Ay, que se sepa Síguelo Sigue, sigue tu eras Síguelo Ay, que se sepa Sigue bailando Y se sepa Síguelo Ay, que se sepa Barachando, barachando Morena tu ala Síguelo Ay, que se sepa Vamos a bailar Pero vamos a basura Nada más Síguelo Ay, que se sepa Cha, 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 cha Síguelo Ay, que se sepa Ahí viene mi mango sabroso Síguelo Si no sabes no te metas Si no sabes no te metas Que se sepa Si no sabes no te metas Ven pa' la escuela Aprender, mamá Síguelo Si no sabes no te metas Ay, que se sepa Si no sabes no te metas Bueno, juegue con candela Síguelo Si no sabes no te metas Ya, que se sepa Ya, que se sepa Si no sabes no te metas Sigue bailando Síguelo Si no sabes no te metas Marquando, juegue con candela Si no sabes no te metas Aboza Síguelo Si no sabes no te metas Coldplay Si no sabes no te metas